Jo, mi Lisa se ha ido al colegio sin su proyecto de ciencias. ¿Puedes llevárselo? Eh, tengo que hacerlo. ¿Puedes dejárselo de camino al trabajo? ¿Y tengo que ir al trabajo? Gracias por traerme mi maqueta del sistema digestivo. ¡Eh! ¿Dónde está la vesícula biliar? Me entró un hambre y era un higo. ¡Era arcilla para modelar! ¡Ay! Por cierto, papá, mamá ha llamado. Dice que necesita hablar contigo en casa antes de que te vayas al trabajo. ¡Jo! Dice que necesita hablar contigo en casa antes de que te vayas al trabajo.